Hola, otro día más mis queridos oyentes de Top World y como ustedes saben cada vez que se juntan pues varias potencias mundiales y acuerdan algo pues ya se sabe que lo primero que va a ocurrir es que la mitad de los acuerdos pues no se van a cumplir y ha sucedido siempre, pasa ahora y continuará ocurriendo siempre. Y es que el 8 de febrero de 1815 las potencias europeas reunidas en el congreso de Viena acordaron acabar con el tráfico de esclavos, pero ojo vale, no con la esclavitud, simplemente con el tráfico de esclavos. 50 años después aquellos acuerdos eran papel mojado como todo. Lo más gracioso de aquel congreso de Viena es que el fin de la trata de negros lo firmaron todos los países presionados por Inglaterra. Vamos, gran experta en el tráfico de seres humanos mientras pudo, pero claro, es que aquel acuerdo tenía trampa. Inglaterra guardaba detrás de su petición aparentemente humanitaria un par de maniobras políticas magistrales. Primera, Gran Bretaña apenas tenía intereses en América y lo que quería agotar, vamos, que lo que quería era agotar la rentabilidad económica que tenía el nuevo mundo. Si faltaban esclavos, que eran mano de obra, menos ganancias tendrían los países con intereses en América. Y su segunda maniobra era que con la prohibición de la trata de negros, la marina británica tendría la excusa perfecta para inspeccionar cualquier barco, con lo cual se haría con la hegemonía total en el Atlántico. Ahora bien, no perdamos de vista a los compañeros españoles del siglo XIX, porque a Cuba llegaban 10.000 esclavos anuales, 50 años después de la abolición de la trata de negros. Insisto que en lo que se prohibió en Viena fue el comercio, pero no la esclavitud en sí. O sea, el que tuviera esclavos, pues nada, bien, ¿no? Santa Rita Rita lo que se da no se quita. Todavía en 1870 Emilio Castelar se batía el cobre en el Congreso de los Diputados para acabar con los negreros en Cuba. Le restregó al ministro de Ultramar un anuncio en un periódico cubano que decía así, se venden dos yeguas de tiro y dos negras, hija y madre. Las yeguas juntas o separadas, las negras separadas o juntas. A ver cómo se comen estos ustedes. Pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y como no, como siempre hay que han aprendido, pues una parte de la historia que no sabíamos antes. Por lo tanto, si eso, si te ha gustado el vídeo, espero que le des me gusta y si estás por aquí de casualidad, también espero que te suscribas. Por lo tanto, un saludo y nos vemos el próximo día. Hasta luego.